Yo siempre paso pensando en ti Si estarás bien o si pensarás en mí Y es que yo a ti te amé Yo te amé y todo mi corazón a ti yo entregué Te marchas y dejas un vacío en mí Hoy te marchas sabiendo que yo te amaba a ti Te marchas y dejas un vacío en mí Hoy te marchas y me dejas aquí Yo a ti no te fallé, al contrario siempre te amé Mi vida entera a ti brindé Y mi cariño nunca te fui fiel Y hoy te marchas sin una explicación Y partes en dos mi corazón Yo a ti te entregué todo mi amor Y tú me pagaste con dolor Mami yo lo siento pero fue cuestión de tiempo Todo ha cambiado y no es lo mismo estar a tu lado Yo te lo digo ahora la relación llegó a su hora No es por falta de amor pero no quiero que sientas dolor Yo entiendo que mi partida te va a causar una gran herida Pero no puedo ni quiero cambiar Y si me quiero te voy a fallar Perder ese o lo mejor para que tú sigas con tu vida Y la conclusión a la que he llegado es que me tengo que marchar Dime que todo fue una mentira Y que nunca me amaste Dime que las caricias Fueron parte de lo que actuaste Dime si las palabras El viento se las llevó O dime entonces Si fácil fue olvidar nuestro amor Quiero que quede claro que No fue una mentira No lo fue Nacen lágrimas en mis ojos y mueren en mi mejilla Así es Te dije la verdad Demasiado yo te quería Demasiado Te mereces lo mejor Y no quiero complicarte la vida Para nada Sé que ninguna de mis caricias fue una falsa actuación Ninguna Y por más que pase el tiempo yo no me olvido de tu amor Jamás Lo mío fue puro y sincero No algo que se lo lleva el viento Atentamente estilo Posdata Lo siento Te marchas Y dejas un vacío en mi Hoy te marchas Sabiendo que yo te amaba a ti Te marchas Y dejas un vacío en mi Hoy te marchas Hoy te marchas Y me dejas aquí Si se krijgas Te marchas Te marchas Te marchas Te marchas Te marchas Gracias.